El promedio de edad en la televisión argentina no es Dicen, es 75 Con una gran participación de mujeres en su mayoría Entonces es ridículo poner cosas jóvenes en la televisión Incorporamos el quinto escalón que se volvió Que fue donde salió Pablo Londra, Duki, Wos Claro, fueron saliendo todos Fue como el semillero cuando estos pies tenían 14, 15 años Llamaban al papá de esta plaza a hacer estas batallas Con Mufasa, Easy A, era el otro que estaba Que tenían la idea básicamente Y bueno, entonces de... Bortelix tuvo siempre eso como... Ver un poco antes estos movimientos Y cuando se vuelve muy main, los ladra Soy el tini de esta generación